Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo es más que nada un vídeo de cultura general. En un vídeo anterior ya os mostré un motor de plato giratorio de horno microondas, el mismo está brillado, por lo tanto tiene la bobina abierta, es un motor de alterna, es para España, de 220-240 voltios, 50-60 hercios, el mismo, ya digo, tiene la bobina abierta, por lo tanto no da medida de resistencia. Comprobamos el polímetro y si intentamos medir la bobina, la misma da bobina abierta, da uno en el polímetro, no da continuidad, por lo tanto ya digo, la misma está cortada. Vamos a desmontarlo, más que nada para que veamos qué contiene el interior y qué es lo que tienen estos motores, ya que más de uno, si no tenéis un motor averiado, pues no tenéis la oportunidad de poder desmontar ninguno. He forzado los laterales metálicos para poder quitar la chapa superior, sacamos los diferentes engranajes que tiene, ojo, si tenéis que volver a montarlo, sacad una foto o apuntaros perfectamente dónde va cada uno, yo en este caso tampoco me preocupa porque ya digo que este está averiado y directamente de aquí, del tema didáctico, va a ir a la basura. Sacamos el pequeño imán que tiene en el interior, que este por ejemplo nos puede valer para alguna cosita, algún pequeño invento, esto va a ser una pieza que va a ser recuperable y para sacar la parte de la bobina nos ayudamos de unos alicates e iremos estirando poco a poco. Vamos estirando de un lado y del otro, hasta conseguir sacar la misma, que es como todo, con paciencia y una caña, todo se pesca. Ya casi sale, había hecho de todas maneras unas pruebas y salía mucho más sencillo, ahora parece que le cuesta un poquito. Pues nada, ya tenemos la bobina fuera, la separamos de la carcasa metálica y sencillamente lo que tiene es un bobinado muy fino y el mismo tiene un pequeño petardazo oscuro en la parte inferior. Por lo tanto, claramente vemos donde el mismo se ha quemado el bobinado. este es el motivo de que dé bobina abierta, circuito abierto. Es un hilo extremadamente fino y el mismo no es posible el poder soldarlo, empalmar un hilo con el otro. Por lo tanto, no queda más remedio que deshacernos del motor. Ya digo que era más que nada un vídeo didáctico para que vierais lo que contiene en el interior. Como partes que podemos reciclar, pues por ejemplo, para si tenéis algún taller o hacéis reparaciones, la parte de los engranajes se puede reciclar para otro motor. La parte del imán nos puede valer para algún pequeño invento y, por ejemplo, cuando necesitamos fusibles de 0,4 o 0,5 amperios, el hilo nos podría valer como fusible. Por lo tanto, la bobina la voy a conservar para realizar fusibles de amperaje menor de un amperio. De todas maneras, es un hilo extremadamente fino, pero bueno, yo creo que los 0,4 amperios, por ejemplo, los aguantaría. Y, como idea de reciclaje, puede ser buena el guardar la bobina para realizar fusibles de placa para otros aparatos o cada vez que necesitemos algún hilo muy fino para hacer un pequeño fusible. Pues nada, hasta aquí el pequeño vídeo, más que nada didáctico, para que veáis lo que contiene el interior de un motor de horno microondas. Espero que os haya sido de utilidad, que os pueda dar alguna idea de lo que hay en el interior de estos motores y que siempre hay alguna pieza que se pueda reciclar, como veis, la idea es recuperar todo lo que podamos para otras utilidades. Y nada, lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara Tú Mismo.